Para el cueste, como ya lo mencioné, es el adiestramiento para personas con discapacidad. Son las mismas bases, los mismos criterios que un adiestramiento a nivel de personas convencionales. Es lo mismo, los jueces son los mismos, buscan lo mismo, nada más que no se fijan tanto en el jinete, sino se fijan en cómo va el caballo, cómo está ejecutando los ejercicios del caballo. La calidad del movimiento, no tanto si el jinete va moviendo las manos, las piernas no están fijas, porque eso es una cosa muy complicada. El pared cueste es el mismo adiestramiento. Se puede usar equipo compensatorio. Si una persona, piernas amputadas, le pueden amarrar al albardón, Juan Velcro, manteniendo cierta relación por seguridad. O sea, vean, entonces ya pide. Son cinco o diez centímetros para que en caso de que el caballo se caiga, pues arranque el jinete que necesite caer, se puede escapar. Entonces, por seguridad, hay ciertas reglas. Y hay, ¿cómo se llama? Un jinete puede montar con fuetes. Por ejemplo, Ignacio, que tiene su lado izquierdo paralizado, se muestra en su enajo. Tú usas un fuete o dos fuetes, puede tener el estribo amarrado a lo que es el cincho para que la pierna tenga más control de su pierna y no esté pegándola gratis al caballo. O sea, obviamente estás tratando por un ser ringo, ¿no? Entonces, si alguien está pegando, pateando, y eso al cabo, pues llega un momento que se desespere y sucede un accidente, ¿no? Entonces, por eso hay equipo con el satuario para ayudar a generarte a su mejor actuación, ¿no? En el 2010, ya siguiendo esto, 2010, tuvimos la oportunidad de clasificar para el mundial en Kentucky, el mundial de cueste en Kentucky. Y ahí fueron los jinetes Erika Weitenham, Fernando Peggy y Fernando Figueroa. Pero ahí pudimos juntar equipo con Taua, pues, para lograrmos ir a participar la primera vez. Y de ahí se quedó la señora Erika Weitenham, que ha sido la principal exponente de nuestro deporte hasta ahorita, que estamos a través de la ronda de gimnasio periño. El primer proceso es que un jinete o un interesado mande su papelería. Si esa papelería se manda a hacer una encuesta internacional, los que van a dar el naval a ver si es candidato para ser parecuestro o no, a nivel discapacitado. Entonces, ellos ya cuando aceptan que el jinete sí puede ser parecuestro, mandan a la papelería en regreso y el jinete tiene que irse a clasificar internacionalmente en concursos específicos para lograr ver. Los doctores, bueno, los ven y van a clasificar en la categoría que creen que corresponde, dándole, digamos, ayudas compensatorias, o sea, equipo compensatorio. Y de ahí ya asignan un grado, se llaman grados, y de ahí ya tienen que ser preparados observados para ver si el grado en el que clasifican es el correcto. Se llaman grados, desde el 1 al 5, siendo grado 1 las personas con mayor discapacidad y las tablas que se ejecutan son principalmente, son al paso, no, no, principalmente, son al paso totalmente, ¿no? Porque son personas con, en sede de ruedas, con casi poca motricidad, ¿no? El grado 2 es paso al trote, son personas que ya tienen un poquito mejor. El grado 3 también es paso al trote, y cuando es la prueba de libre musical pueden agrupar. Y después es 4 y 5, es la siguiente categoría. Del 1 al 3, el grado 1 al 3, los jinetes pueden tener la ayuda de su entrenador, que después de montar el caballo, 20 minutos antes de su participación. Que cayentan el caballo, para que el caballo, como está sacando con un ser vivo, al salir en un ambiente diferente, se pueden poner nerviosos, entonces, este, no, vaya a haber un accidente. Nosotros, para internacional, que es lo que hemos visto enfocado más, tienen que ser cierta calidad de concursos, de 3, son MZPDIs, mínimo 3 estrellas para arriba, 3 y 4, donde tenemos que traer jueces internacionales de cierto nivel, que sean de parecuestre, para que juzguen esas competencias, ¿no? Y esos son clasificatorios para ganar puntos. El jinete va a juntar puntos, y los demás puntos tenga, este, usualmente es el que le corresponde, cuando hay una limpiada mundial, a representar al país, ¿no? El jinete, ahorita en México nos traigo, pues, interesados por hacer ese tipo de concursos, pero realmente, aparte, tienen que venir los clasificadores para ver al jinete si corresponde su discapacidad al nivel que está montando, si es necesario lo vuelve a clasificar, ellos tienen que estar observando cuando el jinete está montando concursable, ¿no? Montando estructable, ¿no? Entonces, muy complejo porque se necesita, en primeras, pues, traer clasificadores oficiales, que, generalmente, son de Europa, canadiense y Brasil, de Estados Unidos, por ejemplo, están ocupados, esto sale muy caro, traer de Polonia, de Europa, y de Estados Unidos, clasificadores. Y los juzguidos jueces, igual, no todos pueden ser jueces de Paraguaystown. Entonces, en México, cada año hemos organizado como uno o dos concursos de ese nivel, para que sea clasificatorio, para que estos jinetes logren puntos. Los que ya tienen más interés y como, ya hay un objetivo de ir a una olimpiada, o sea, ya pensar más grande, realmente tienen que ir a Europa o a Estados Unidos a clasificarse. Y tiene que ser siempre con el mismo caballo, ese es el problema. Antes, yo era la posibilidad de rentar caballos, yo iba con la tía, y me pensaba rentar un caballo, cuando se competía me ganaba mis puntos. Pero ahora es necesario que sea el mismo caballo con el que te quieres ir a una olimpiada mundial, que se te complica. El equipamiento, o sea, el uniforme, es prácticamente el mismo que se usa en el alistamiento convencional. Lo que es diferente, usted tiene que usar su casco, su casaca, el pantalón blanco, guantes, entonces, si el jinete no tiene mucha sensibilidad en la mano, se pueden omitir los guantes, que en el alistamiento eso no está permitido. Pero sí, para el cueste sí está permitido. Todo eso viene anotado al clasificador, ahí le va a ir anotando qué es lo que puede y qué no puede, no. Los estribos, hay jinetes que no controlan su pierna, entonces el estribo puede ser cerrado, o puede estar amarrado al cincho. Las riendas, si el jinete no tiene movilidad en las manos, se le pueden poner como loops, para que el jinete se agarre. Hay muchas formas para que el jinete pueda compensar lo que tiene como déficit cruel al beneficio. Entonces, pero eso, el clasificador le va a decir, puedo usar esto, esto y esto, para que así, a la hora que el jinete entre a competir, todos los jinetes de esa categoría, o grado, compiten las mismas circunstancias. Primero, que te clasifiquen dos clasificadores internacionales. A nivel nacional, ya creo que hay una, la otra, la manquética patino, que está en Copamer, que lo puede hacer a nivel nacional, porque si no, no habría competencia a nivel nacional. Porque lo que lo quieres buscar es una competencia justa, ¿no? Que los mismos que entren en esa categoría tengan más discapacidad, ¿no? En términos de las mismas condiciones. Que si el entrenador le toca montar 20 minutos de cargo, que realmente se cumpla, esos tiempos, el que no se quiere más tiempo, el que cumpla con las reglas de, no se puede usar el caballo, que no hagan realidad, todo eso. Sobre todo lo de tiempo, ¿no? Máximo 20 minutos. Desde que sale de la caberiza hasta que, hasta que le toca al jinete competir. Los últimos 15 minutos antes de competir y entrar al jinete en la pista, él ya tiene que estar montado sobre el caballo. O sea, el jinete, el entrenador, tiene que medir bien sus 20 minutos. Si se monta desde las caberizas hasta la pista, pues se llevan 8 minutos. Se sube todo eso. Se puede bajar y subir las veces que quiera, pero máximo 20 minutos, ¿no? Entonces, Stuart está checando que se cumpla todo eso y que la forma de montar sea la proyecta. La competencia se va a desarrollar en una pista que ya hemos picado, de 20 por 60 en categorías grados 4 y 5, y de 20 por 40 en grados o categoría de 1 a 3, ¿sí? Están divididas cada 12 metros, hay letras, donde estas son como referencia para que el jinete haga ahí el ejercicio que le corresponda. Entonces, esas rutinas las tiene que aprender en el memoria. A las dos veces que se le olvida y que no es eliminación. O sea, hasta que hay que aprender. Y el juez, hay cinco, a nivel internacional son cinco jueces, tres sentados en frente y dos laterales, que van juzgando cada ejercicio que el jinete vaya presentando, dando calificación del 0 al 10. Y ahí se va a juzgar en la precisión, la precisión tanto en círculos como rectitud, ¿no? Si te piden un círculo de despecho es que el caballel tenga la circunferencia correcta, que muestra el ejercicio adecuado, alargar el galope, extensión del galope, que realmente muestre lo que se está requiriendo, exigencias, ¿no? Y eso es lo que se va, cada juez va a poner una calificación. Y al final se suman las calificaciones de cada ejercicio de cada juez y se da un porcentaje. El entrenador tiene que saber, tiene que también montar el caballo, ponerse de adecuado para que el jinete a la hora de subirse pueda poner. Si, por ejemplo, una persona que tiene una pierna putada, pues el entrenador se sube en el caballo y a base de un fuete va a ayudar al caballo a que entienda que esa es la forma que tiene, que es un jinete, el participante va a competirlo. Entonces es totalmente ajustar el caballo para el jinete y ese es el responsable del jinete que es el jinete. Aparte de cumplir con todo lo que representa, la forma correcta de darles también, las bases correctas. El caballo, si realmente es un binomio que toma mucho tiempo hacer esa mancuerna, o sea, no es de un día para otro. Entonces es como, yo muchas veces digo, es que cuando tienes un caballo por muchos años es como, no conoces perfectamente ni como si fuera tu novio, o tu esposo o lo que sea, ¿no? Me conoces muy bien, ¿no? Entonces sabes, pero eso toma tiempo y eso es a base de estar diario entrenando, subiendo, tener buenos días, malos días y así ya sabes, empiezas a conocer a tu caballo, ¿no? Porque estás tratando como un ser vivo. Entonces puede haber dormido mal, puede haber, este, se siente mal y como no hablan, tú tienes que aplicar psicología para ver qué necesita ese día el caballo, ¿no? Si está cansado, ¿no? Tú puedes decir, es que ayer traje mucho vida a tener un calzado o mejor de algo. Entonces es importante tú aplicar psicología para ver, entender a tu caballo, ¿no? Y eso toma tiempo. Eso es lo difícil de hacer binomio, ¿no? Binomio no lo haces un día para otro. Entonces lo ideal es tener un caballo tranquilo, con buenos movimientos, o los movimientos mínimos requeridos para la categoría que vas a aumentar. O sea, si es un caballo puro paso, pues solamente que más cantidad de paso tenga, tienes más chance de ganar calificaciones más altas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!